Bueno, tenemos actualización informativa acerca de lo que ocurrió ayer en el departamento de Sololá. Esta información nos la traslada a nuestro corresponsal Enrique Pablo. A continuación tenemos los detalles, porque fue un enfrentamiento entre vecinos y la Policía Nacional Civil. Esto se registró ayer en horas de la tarde, pero concluyó hasta en la madrugada. Vea usted lo que se ha registrado en este departamento, enfrentamiento entre policías y vecinos. Esto se debe a que estaban exigiendo la entrega de dos presuntos delincuentes que según los pobladores, los maleantes fueron sorprendidos la tarde de ayer saqueando un negocio. Algunos vecinos del municipio de Santa Clara, La Laguna, destruyeron parcialmente las instalaciones de la subestación de la Policía Nacional Civil. Esto ante la negativa de entregarles a dos individuos que fueron capturados en flagrancia. ...saqueando un local comercial. Esto es parte del informe de la Policía Nacional Civil. Se ha informado que la turba ocasionó destrozos y también prendió en llamas algunos objetos frente a la subestación policial, dando la entrega de los dos hombres para que sean castigados. Hasta ahora ninguna autoridad ha detallado más situaciones de lo que ha ocurrido en este departamento. No se ha tenido ya más informes al respecto, mientras en el municipio se vivió un ambiente tenso. Al parecer todavía la situación sigue tensa en este sector, en este lugar, porque exigían la entrega de dos presuntos delincuentes que según ellos, ellos los vieron, fueron testigos de cómo estas personas estaban saqueando negocios. Ya tienen algunos antecedentes, según los mismos pobladores, de que estos maleantes se han estado robando y robando en el municipio. Ahora los sorprendieron, los quisieron, o mejor dicho, quisieron que la Policía Nacional Civil los sacara para que se los entregaran y ellos seguramente vapulearlos. Ya tenemos en estos momentos información por parte de Enrique Pablo, que nos está indicando que ya se le puede realizar la llamada para nosotros poder tener más detalles al respecto. Él nos indica que ya en algunos momentos tiene ya información muy detallada de lo que ha ocurrido en este enfrentamiento entre la Policía Nacional Civil y los mismos vecinos. Vea usted, la situación es bastante tensa en este sector y nosotros le estamos trasladando toda esta información para que usted tenga más información, tenga más ampliación de esta noticia que ha generado mucha consternación en este municipio, en este departamento. Algunos vecinos del municipio de Santa Clara, La Laguna, destruyeron entonces las instalaciones de la subestación de la Policía Nacional Civil por la misma negativa de entregarles a estos dos individuos. Fueron dos personas las que están siendo en estos momentos acusadas de saquear negocios. Ya tenemos a Enrique Pablo, a quien le damos la bienvenida. Enrique Pablo, si nos puedes informar cómo fue que ocurrió todos estos disturbios, esta situación bastante lamentable en este lugar. Adelante, muy buenos días. Buenos días, Vinicio. Efectivamente, pues en Santa Clara, La Laguna, se dio este percance, lamentablemente, pues luego de que se lograra capturar a dos presuntos delincuentes, que según los vecinos fueron sorprendidos de ayer saqueando un negocio. Algunos vecinos del municipio de Santa Clara, La Laguna, actuaron porque querían tener a las personas detenidas en su poder para poder realizar entonces también la justicia por su propia mano. Pero la Policía Nacional Civil ya tenía control del mismo. Ante la negativa de entregar a estos supuestos delincuentes, los pobladores iniciaron a tratar de reunirse y saquear la subestación de la Policía de Santa Clara, La Laguna, para destruir algunos enseres de esta institución. De hecho, al acercarse mayor cantidad de elementos de la Policía Nacional Civil a ser alertados, buenos pobladores poco a poco se fueron calmando y se retornaron a su vivienda. La Procuraduría de los Derechos Humanos también se hizo presente a través del licenciado Ovidio Paz para poder realizar la evaluación de este actuar que la población había iniciado. Como ya se dio a conocer, pues esta turba ocasionó algunos destrozos y prendió llamas a algunos objetos frente a la subestación de la Policía Nacional Civil. Y ya transcurrido el tiempo, al observar la población, que se hacía mayor cantidad de presencia policial, pues sencillamente entonces todo volvió a la normalidad. Es decir, ¿la situación ya se calmó? ¿Estaba todo tranquilo? ¿O hay de cierta forma algún tipo de conato o disturbio nuevamente? ¿Cómo quedó al final? ¿Se llevó algún tipo de diálogo? ¿Qué pasó al final, Enrique Pablo? Por supuesto, lo que los pobladores necesitaban eran las dos personas detenidas, quienes estaban en poder ya de la Policía Nacional Civil. Pero la Policía Nacional Civil no hizo la entrega de los mismos, sencillamente los trasladó hacia la cabecera departamental para poder de esa manera enfrentar la justicia como corresponde. Y por ello mismo, pues ya la población, al estar interveniendo la Procuraduría de los Derechos Humanos y el diálogo con la Policía Nacional Civil, dándoles a conocer que el seguimiento del caso iba a ser constante y también iba a ser evaluado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues entonces volvió a la normalidad, volvió a la calma y hasta estos instantes, pues solamente la curiosidad de algunas personas quienes se acercan al lugar para estar evaluando lo sucedido la noche de ella. Bueno, esperemos que la situación transcurra entonces, o siga transcurriendo con normalidad y ya no se den más disturbios en este lugar por el bien de los mismos pobladores y también por las autoridades que se destruyó parcialmente esta subestación. Ahí está la información que tenemos para usted.